Hoy vamos a ver cómo se desarra la tragedia, cómo Europa entera se ve absorbida por el conflicto que la lleva la Primera Guerra Mundial. La vez pasada, estábamos viendo toda la cantidad de fuerzas que se estaban moviendo dentro de una época tan esplendorosa como fue la Belle Époque, y dentro de una cantidad de optimismo en el pensamiento, en la ciencia, en el arte, en la evolución, en el progreso, y dentro de un mundo rutilante para muchos, digamos que parecía en un principio como un logro gigantesco de un gran proceso de civilización, pero habíamos visto cómo esas luces, esos brillos, esas lentejuelas, esos salones, esos bailes, eran para muy pocos, y la gran mayoría emigraría por hambre a Estados Unidos y a Australia, porque en Europa la mayoría no podía comer, y habíamos visto cómo diferentes bloques de poder se van enfrentando poco a poco hasta llegar a un punto en que van a desembocar en una tragedia. Entonces, aquí hay una cantidad de conflictos y de conflictos internos a esos conflictos. Es decir, la Segunda Guerra Mundial normalmente es más comprensible en términos de miniseries, porque fundamentalmente es Alemania contra el resto del mundo. Entonces los alemanes atacaron y el resto de la gente se defendió, y de cómo pasó eso es lo que... Es decir, la gente de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que la Segunda Guerra Mundial no es comprensible sin la primera. No puede uno entender de dónde salieron esos bloques si no entiende cómo se formaron, porque eran como icebergs que se fueron desprendiendo, y chocaron unos contra otros formando una avalancha terrible. Entonces, hay diferentes niveles, digamos, de conflictos, unos al interior de otros, como las muñequitas rusas, que adentro tienen otras muñequitas hasta llegar a muñequitas más chiquitas, y como si se enfrentaran un montón de bloques de muñequitas, cada una de ellas con conflictos interiores. Entonces, aquí hay un proyecto que se llama el Paneslavismo, y ese proyecto que llamamos el Paneslavismo, consistía en la expansión del Imperio Ruso por entre todos los pueblos de los Balcanes que son eslavos. Ese es un proyecto, el Imperio Ruso. Hay otro proyecto que hemos visto que era el Pan-Germanismo, y el Pan-Germanismo era el avance que pensaban hacer los austrohúngaros sobre la península de los Balcanes, al ver que el Imperio Otomano se estaba encogiendo, y que incluía tomarse la mayor cantidad de la península posible. A este proyecto del avance del Imperio Austrohúngaro, lo van a estar apoyando los alemanes por una cosa que se llama la Fidelidad Nibelunga. Y la Fidelidad Nibelunga es ni más ni menos que una alianza germana, o sea, Pan-Germanismo, es decir, los pueblos austriacos y los pueblos alemanes son todos pueblos germanos. Entonces la idea era que los germanos avanzaran sobre la península. Por eso es que les digo que el Pan-Germanismo, o sea, los austriacos y los alemanes, se va a enfrentar por el reparto de los Balcanes con el Paneslavismo, o sea, los rusos y todo el combo que viven los Balcanes. Es decir, los Balcanes, que son el puente que une a Europa con Asia, ese puente tendido entre Europa y Turquía, van a ser el epicentro de un reparto. Y por ese reparto es que se va a dar este lío tan terrible. Al interior, entonces, una cosa son los imperios grandotes, que están gravitando para tratar de sacar partido, tomar ventaja, echarle mano al nuevo reparto balcánico. Entonces, el otro pedazo es el Imperio Turco Otomano, que está en una rebelión con los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos son aquellos que piensan que un imperio paquidérmico, con esta cantidad de lastre, ya no le sirve a nadie y no es viable. Ellos quieren disolver ese imperio y hacer una nación moderna que se llame Turquía. Ese proyecto de nación moderna le cae bien a Alemania y hace que se vayan a convertir en aliados de Alemania. Los antiguos enemigos de los austrohúngaros se van a convertir eventualmente en aliados de Alemania porque quieren ser una noción mojante y moderna. Y el ejército que van a hacer, lo van a hacer con el modelo del ejército alemán. Y Alemania se va a convertir en una especie de mediador entre los austriacos, entre los austrohúngaros y los otomanos que habían sido enemigos eternos durante cinco siglos y ahora, por aquellas cosas del ajedrez y el billar de la historia, terminarán del mismo bando. Entonces, lo que estamos contando es cómo van a formar aquí los bandos y de qué manera se van a enfrentar. Y esto es lo que tiene que quedar desmenuzadito para que uno pueda entender qué fue lo que pasó ahí. Entonces, los turcos se van a ir aproximando hacia los alemanes en la medida en que se quieran modernizar y en la medida en que quieran disolver el imperio. En Turquía hay muchas divisiones porque es que los jóvenes turcos van contra sus padres, que eran los sultanes, para disolver el imperio y crear una nación europea moderna. Turquía siempre se ha debatido entre su ancestral mundo islámico asiático y las fuerzas de la Europa moderna que la están jalando, más la rebelión de los árabes que estábamos viendo en la serie de Egipto que se estaba orquestando con Lorenz. Entonces, eso va a hacer que eventualmente terminen del mismo bando los turcos otomanos, los austrohúngaros y los alemanes. Unos por alianzas, como es el caso de los austriacos y los alemanes, y otros por acercamiento, que es como el caso de los turcos. El asunto es que los turcos ya están perdiendo al imperio. El imperio se está agrietando y está haciendo agua. Y lo primero que pasa es que hay una guerra de la Liga Balcánica contra los turcos otomanos para sacarlos de Europa. Esas son las guerras balcánicas que se van a hacer en 1911, 1912 y 1913. En esas guerras, la idea es sacar a los turcos otomanos de ahí y repartirse entre los pueblos que están ahí montados, los Balcanes, crear las naciones. O sea, hay una fuerza de imperios, que son los austrohúngaros por un lado, los rusos por el otro y los otomanos por el otro. Pero lo que se están repartiendo son un poco y pueblos de carne y hueso. Esos pueblos de carne y hueso tienen ellos sus propios proyectos y sus proyectos son nacionalismos, son estados nacionales. Ellos quieren ser un estado lo mismo que Alemania quería ser un estado. Pues ellos lo que pasa es que son chiquitos, pero también quieren ser un estado. Y esa fuerza va a ser determinante. Entonces lo que les voy a contar ahorita de cómo están compuestos los eslavos, no es para que nadie se lo aprenda porque eso no es aprendible, es simplemente para que se imaginen la cantidad de pueblos que hay ahí dentro, la diversidad, lo heterogéneo, lo complejo, lo confuso, que son los pueblos de adentro, es decir, las muñecas contenidas al interior de la matrusca, los que están en los imperios. Entonces, esto es más o menos de la siguiente manera. Dos grandes pueblos se reparten en la península, al sur. Más de ocho millones de griegos, al norte alrededor de veinticinco millones de eslavos del sur, que son distintos a los eslavos del oeste que son checos y polacos. Entonces, estos, además hay búlgaros que son ocho millones, serbios que son ocho millones de los cuales un millón cuatrocientos viven en Bosnia y Herzegovina, más de seiscientos mil en Croacia, croatas, que son cuatro millones quinientos mil, de los cuales setecientos mil viven en Bosnia y Herzegovina, y doscientos mil en Serbia, eslovenos, que son un millón seiscientos mil, un millón de macedonios, medio millón de montenegrinos, de los cuales más de cien mil habitan en Serbia, y un millón y medio de otros eslavos del sur, que se van a repartir entre los de la fe musulmana, por una parte, entre los bosnios y los hercegovinos, que no se reconocen ni de Serbia ni de Croacia por la otra. A esto le vamos a agregar albaneses, dos millones de la propia Albania, novecientos del territorio autónomo de Kosovo, que hoy, pues, pertenecía después a Yugoslavia, los gitanos, los judíos y los turcos, y algunas comunidades que fueron cedidas por Rusia cuando perdió la guerra de Crimea y echaron salsa tártara en el asunto, entonces también había tártaros por allá. Es decir, la formación de los pueblos eslavos en los Balcanes es una población que es el resultado de muchas reparticiones. Ellos formaron parte en una época del Imperio Bizantino, luego formaron parte del Imperio Austrohúngaro, luego formaron parte del Imperio Otomano, y cada vez que un imperio los ha repartido, ha creado enclaves. Esos enclaves son especies de parches. Un parche es un pedazo de su cuadra, de su familia, de sus amigos o de sus parceros que viven en otro lado, pero que son de su misma familia. El hecho de que su hermano se vaya a vivir a otra ciudad no quiere decir que deje de ser su hermano, quiere decir que usted tiene familia en otra ciudad. Esos son los enclaves. Por eso, si decimos que tantos millones de serbios viven en Bosnia y Herzegovina, estamos diciendo que hay una familia serbia grande en Bosnia y Herzegovina. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos pueblos de los Balcanes fue hegemónico en alguna ocasión, y alguien lo aplastó, y alguien se lo repartió. Entonces, todo el mundo tiene la reclamación de que alguna vez fue dueño del balón, y que alguna vez tuvo todo ese territorio, y eso crea un proyecto imaginario que en el caso de Serbia se llamaba la Gran Serbia. La Gran Serbia consistía en anexarse a la Bosnia-Herzegovina, digamos, en unirse. En este caso era unirse porque era más una sociedad, para crear esa Serbia, que ellos consideraban que formaban parte con la Bosnia-Herzegovina. Croacia quiere otro tanto, y así también lo van a querer los demás pueblos. Bulgaria también quiere eso. Entonces, cuando se van los turcos otomanos de allá, después de las guerras balcánicas, la repartición de todos estos pueblos, ¿quién se queda con la Macedonia? Si la Macedonia es griega, o la Macedonia es de los eslavos del sur. O sea, ¿cómo queda esto? Va a generar otras dos guerras más. Entonces, hay un polvorín de nacionalismos, de repartos, de una geopolítica del oportunismo, que ha aprovechado las divisiones entre los pueblos eslavos del sur, para hacer de ellos botines y presas de sus diferentes intereses geopolíticos en los Balcanes. Por eso la palabra de atomizar un pueblo, aprovechar sus diferencias, y sacar provecho del río revuelto, se conoce en la geopolítica como balcanizar. Así es de tenaz esto. Entonces, el conflicto de los Balcanes tiene complicaciones internas que significan los repartos entre cada uno de esos pueblos. Tiene complicaciones imperiales que significan los intereses de expansión completamente opuestos que cada uno de los imperios que están alrededor de ellos tienen. Los intereses de los imperios son opuestos entre sí. Y los intereses de los pueblos son opuestos a los de los imperios. O sea, aquí es todos contra todos, individual y por equipos. El problema de los Balcanes es muy complejo por eso, porque va individual y por equipos. Y no hay, digamos, unos de para allá y otros de para acá, sino que todos están metidos en diferentes matices de este telar tan complicado que son los Balcanes. Entonces, allá, en ese pueblo, los austrohúngaros quieren avanzar. Y como quieren avanzar, se anexan a la Bosnia-Herzegovina, que habíamos visto la vez pasada que los turcos otomálogos han dicho, téngame aquí un momentico, que yo me voy a hacer una vuelta, que tengo una rebelión árabe que me tiene seco del dolor de cabeza, tú tenme aquí a la Bosnia-Herzegovina. Y mientras tanto, los austrohúngaros se anexan a la Bosnia-Herzegovina, lo cual es a todas luces una traición. Eso hace que los bosnios se sientan completamente enfermos de ser anexados cuando estaban hechos un protectorado y estaban en una situación de transición administrativa que los iba a llevar hacia la independencia en algún momento y ahora quedan anexados. Y...